Llegó el momento de la puerta del dinero Gracias a Roomsugou, óyeme Roomsugou está de fiesta Por su aniversario y Para celebrar hemos trabajado Toda, hemos rebajado Toda nuestra mercancía por tiempo limitado Aprovecha grandes ahorros Y la mejor oferta de financiamiento Con mensualidades Desde 12 dólares con compras mínimas De 599 y sin intereses Hasta mayo 2026 Visita cualquiera de nuestras tiendas Participantes, mira, localizadas En Plaza de las Américas, Ponce, Mayagüez Atillo, Humacao, Fajardo Manatí, Aguadilla o Calley O accede ahora mismo A Roomsugou.pr Y para más información visita las tiendas O busca Roomsugou Puerto Rico en nuestras redes sociales Bueno, tengo 20 llaves Una de esas llaves Abre la puerta Tengo la primera chica por aquí ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios ¿Su nombre es? Yamirelis 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 viene de la clase de graduanda Eso es correcto Yamirelis 20 llaves ¿Dónde usted entiende Que el productor puso la llave Que abre esa puerta? Está ahí El 12 El 12 Por algo específico Porque le gustó el 12 El 12 12 Vamos el 12, vamos Pasa por ahí Buena suerte, mi amiga Vamos a ver Vamos Yamirelis Vamos a ver Dios mío, será Vamos a ver ¿Será? ¡No! No pudo ser, gracias, mi amor Pasa por ahí Próxima participante Venga para acá Lucy, ¿cómo está? Bien, usted bien Anda con la nena Otra vez Esa es la famosa chica Te conocen ya en todos lados Tú eres famosa Es loca estando aquí Qué bueno Mira, Lucy ¿Quién va a coger el número? ¿Tú o la chica? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios Ya tú eres famosa Te reconoce que estás en Puerto Rico, gana Es famosa Mira, tú vas a coger el numerito ¿Cuál es? Yo confío en Dios Que es la 5 La 5 Muy bien ¿Y por qué el 5? Porque me gusta Está bien Y si no es Pues sigue confiando en Dios Que siempre está ahí ¿Está bien? Vamos para allá Venga para acá Vamos a la 5 Vámonos La 5 Vamos a ver Lucy Ábralo por ahí Ay, Lucy Vamos Ay, esa es Vamos a la 5 Esa es La 5, viene Oh Gracias, mi amor Gracias por venir Venga para acá Ángel Buenas noches ¿Cómo estás, Ángel? Bien Ángel, ¿cuál es el número? La 7 La 7 Vámonos con la 7 Vámonos con la 7 Vámonos La 7 Vamos con la 7 ¿Será? Ay, ay, ay Entró No, no es la 7 Gracias, Ángel Próxima Inés Inés Inés, ¿de qué pueblo viene? Bayamón, perdón Bayamón De Bayamón Sí Inés, ¿cuál es el número? La 17 17 Dale con la 17, Inés Buena suerte Ahí está, ¿eh? Confete está listo Vamos a ver Para Bayamón viene Ahí Vamos, Inés Vamos, Inés Vamos, Inés Ahí mismo, para el otro lado Inés, ahí Ahí Y ¡No! La 17 Gracias, Inés Préstame la llave acá, Inés Próximo participante José Ok Inés, tranquila Nadie lo vio José, ¿estás bien? Sí ¿De dónde viene? Bueno, trabajamos un poquito alta Muy bien ¿Cuál es el número, José? El 4 Vámonos con el 4 Viene, José Vamos arriba El 4 Vamos Ahí va José Ahí va José Viene José José con el 4 ¡Ay, José! ¡Ay! Ahí entró Entró ¡No! Gracias, José ¿Tú sabes cuál era? ¿Cuál era? Ivana, ¿cuál era? Era la 11 Mira, para allá Era la 11, mira Mírala aquí, la 11 ¡Bendito! Mírala aquí La 11 Llevamos la 11 Significa que el miércoles Hay 400 dólares ¡Todo es! No pudo ser, pero ya yo estoy listo Y nos vamos con el carrito de compra de Selectos El preferido del pueblo, supermercado Selectos Oye, Selectos y Clorox limpia y desinfecta todo lo que tocas Clorox líquido tiene más de 100 años en el mercado Siempre contribuyendo al bienestar de tu hogar Por esta razón es el producto favorito en tu casa Elimina el 99.9 de bacterias y el virus causante del cloro del COVID-19 Clorox limpia, desinfecta y desodoriza Hecho en Puerto Rico cuando realmente importa Confía en Clorox Selectos más artículos al mejor precio 100% de aquí, 100% boricua Iri, buenas noches, ¿cómo estás? No más bien, gracias a Dios ¿De qué pueblo nos visita, Iri? Agua Buena ¿De Agua Buena? Si usted vino el otro día con doña... Con Margarita, ayer Ayer fue que vino, ¿verdad? Sí ¿Y vino hoy? ¿Con quién ando hoy? Hoy ando solita con Papito Dios Perfecto, muy bien Y cuénteme, Iri, ¿a qué se dedica? Ahora estoy desempleada, pero estoy buscando empleo Ok ¿Trabajaba en dónde? Estaba trabajando primero en un hogar de ancianos Después de mantenimiento Ok ¿Y ahora mismo no tiene trabajo? Ahora estoy desempleada ¿Hace cuánto tiempo está...? Dos semanas llevo sin trabajar Ok, ¿y usted quiere trabajar? Seguro ¿Usted vive con quién vive usted? Yo vivo sola O sea que usted tiene que mantenerse usted misma Yo misma Y lleva dos semanas que no hay trabajo Iri, vamos a... Si le conseguimos trabajo, ¿usted lo aceptaría? Claro Claro que sí ¿Usted quiere trabajar? Claro ¿Pero y ha llenado...? Me dijeron en el municipio de Agua Buena Que ellos me dan empleo Ok Pero como lo que tengo es 11 No tengo el cuarto año Pero ellos me dijeron que Que ellos me ayudan el empleo Pero tengo que darle a ellos la seguridad De que yo voy a seguir estudiando Ok Búscame el teléfono mío ahí Ahí atrás Iri Yo sé lo que es estar sin trabajo ¿Y qué? Es horrible Yo estoy acostumbrada a trabajar Y entonces Este... La mujer que está acostumbrada a trabajar Este... Es imposible Uno estar sin trabajar ¿Sabes? Es difícil Iri ¿En qué usted más ha trabajado? Yo trabajé en la escuela urbana En la construcción de varillera ¿Usted trabaja en construcción? Yo hago de todo Yo bromeo gato con chapijamen Si hay que las casas Selladores Los plafones Y pintar Yo hago de todo Paso trimen Pero no cuido perros Hasta ahí Hasta ahí Pero usted es una luchadora, Iri Porque lo que me acaba de decir Que usted trabaja en construcción De varillera Es sumamente difícil ¿Es fuerte el trabajo de construcción? No, para mí nada es imposible Muy bien Iri, ¿se ha sentido esta semana Sin trabajo impotente? Se ha hecho una depresión horrible Sin trabajar Pero yo tengo fe Porque papito Dios me va a poner El pleo Iri Vamos a hacer la gestión Y no nos vamos a pausa Las cosas se resuelven al momento Vamos a ver Ok, dígale que Alex DJ lo llamó Ok Sí, ok Mira, Iri Yo no voy a hacerle juego Yo te voy a regalar la compra Es para ti Eso Gracias, Alex Gracias ¿Usted quiere trabajar? Sí Ok Yo me voy a comprometer con usted Que le voy a conseguir trabajo Gracias, Alex Yo lo voy a hacer Gracias ¿Está bien? Sea en Aguabuena Sea en Caguas Sea donde quiera Yo le voy a conseguir trabajo Claro que sí Si usted tiene la disposición Yo voy a hacer todo lo posible Gracias Está bien Así que ya se llevó la compra Gracias Quédese por ahí Que ya mismo yo le den una noticia ¿Está bien? Está bien Gracias Que lo bendiga Amén Gracias a usted Estamos Ok ¿Y ya quiere trabajar? ¿Me quiere trabajar? Vamos a conseguirle trabajo Mago, dímelo Mago Buenas noches Buenas noches Pueblo de Puerto Rico Estamos listos para la magia Alex, si quieres Vente para acá Vamos ya Pepe, en lo que Alex llega Yo quiero a alguien del público Uno de los Puede ser uno de los jóvenes Ellos todos quieren participar Porque les gusta la magia Pero puede ser la chica ¿La chica acá? Sí ¿Quién? Cualquiera ¿Sí? ¿Ella? Sí Vente, pasa Vente, pasa por aquí Pasa por acá Eso, eso, eso Ahí está Vamos Eso es Alex, entonces Por ahí viene Aquí está Vente, vente para acá ¿Cuál es tu nombre? Ninochka 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 Vente conmigo aquí al lado Déjame para el lado de allá Alex, voy a hacer la magia contigo Y con Ninochka ¿Está bien? Entonces, voy a utilizar mis cartas Mi cajita es roja Porque las cartas Pues predomina Por la partecita de atrás El color Rojo Entonces Ninochka Yo quiero que coja una carta Pero no me la enseñes a mí Yo no puedo verla ¿Está bien? Pero coge la que tú quieras Rapidito, rapidito, rapidito Coge una la que quieras Ok Ok Mírala Ninochka Enséñala en cámara Para que todo Puerto Rico la vea Yo me voy a tapar los ojos No voy a mirar Ok Listo Tápala Para yo no verla Ok Entonces Yo las voy a Échate un poquito para acá conmigo Yo las voy a comenzar a mezclar Muy lentamente Y cuando tú sientas Decirme para Me dices para Y yo paro Cuando tú quieras ¿Está bien? Pepe Ponle el micrófono Para que se escuche Cuando tú quieras Me dices para Cuando tú quieras Para ¿Para? ¿Ya? Ok Pon tu carta ahí No me la enseñes Mira Cogiste realmente la carta que quisiste Y la pusiste realmente donde tú quisiste ¿Está bien? Entonces Con un poquito de magia Una carta cambia de color Mira bien Una Dos Y tres Listo Ahora Entre todas las cartas rojas Increíble Una carta No Una carta Cambia de color Ninoshka ¿A qué color cambió? Azul Tú no me enseñaste tu carta Yo no vi tu carta Pero si la tuya fue la que cambió azul Tu carta Es ¡Vamos! ¡Eso lo hizo! Espérate, espérate Espérate Ninoshka Espérate No acabamos Hay más Hay más Mira esto Alex La carta de ella Es el dos de corazones Yo no tenía idea Pero si sé que fue la carta Que cambió azul Por la parte de atrás Yo la voy a poner en la mesa Ninoshka Ponle una mano encima Y ponle tu otra mano encima Ahí Ahora no se repite ¿Está bien? Dos de corazones Alex Ahora lo vamos a hacer contigo Quiero que tú cojas una ¿Está bien? Yo las dejo caer Y me dices Para cuando tú quieras Para ¿Ya? Cójela No me la enseñes Alex La enseño al frente Enséñala en la cámara Yo no voy a mirar Nadie la diga Nadie la diga Es un secreto Ya ¿Listo? Ok Alex Tu carta es roja ¿No? Igual que todas las demás Igual que todas Ponla donde tú quieras Alex Muy lentamente Para que el público en casa Pueda mirarlo Y ahora con un poquito de magia Cambia de color también Mira esto Uno Una Dos Y tres Listo Ahora Alex Entre todas las rojas Mira la única azul Es la tuya Alex Mira Pueblo de Puerto Rico Mira, mira, mira Todas son rojas Alex Y la única azul Es la tuya Alex Mira ¿Pero dónde está la azul? Mira No No es lo que yo estoy pensando ¿Verdad? Alex La única azul es la tuya ¿Pero dónde está la única azul? No No Debajo de tu mano No Bueno, si la única azul Está debajo de tu mano Y la única carta azul Ahora es la tuya Alex Por favor, Ninochka Portea la carta azul ¿Pero es que era otra? No ¿Cómo lo hizo? 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 Gracias Gracias Oye, fácil Mira, si te gusta la magia Te gusta reír un rato Pasarla bien Mago MC Si tienes Instagram Mago MC Si tienes Facebook Y el número de teléfono Para actividades Gracias Alex Gracias Mago Gracias Muy bien Bueno, y ya estamos listos Y nos vamos con el Sabelotodo Se siguen acercando A los 12.222 ¿Quién pasará La próxima ronda Del Sabelotodo? Sigue la competencia Por 12.222 Porque estamos festejando El año del 2 Y queremos que participen Oye, anímate Y es el intento Tú que estás en tu casa Tienes que enviar Sabelotodo Al 787-420-9020 Bueno Buenas noches Bienvenidos Los nuevos participantes Del Sabelotodo Vamos a conocerlos Por aquí está Zulma y Eda Zulma, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿De qué pueblo nos visitan? De San Juan De San Juan Bienvenida Qué bueno que están con nosotros Gracias Y por aquí tengo a María Y a Alfredo Alfredo Buenas noches Bienvenido ¿De qué pueblo vienen ustedes? Bayamón De Bayamón Muy bien Y acá tengo a Marta ¿Estás bien? Sí, gracias Y andas con Luis Muy bien ¿De dónde vienen? De San Juan De San Juan Bueno chicos y chicas Atención Yo voy a empezar a hacer preguntas Desde hoy Hasta el domingo El domingo El que esté adelante Las puntuaciones Pasa a la próxima ronda Por los 12.222 ¿Ok? Así que Esto se define El domingo Usted va a venir hoy Lunes Miércoles, jueves, viernes Y domingo Vamos a comenzar con ustedes Y recuerden que cuando yo termino Hacer la última respuesta Van a tener 15 segundos Para contestar Que me tienen que contestar Antes de los 15 segundos Buena suerte Zulma Eda Bienvenida Vamos al mambo Silencio total en el estudio ¿Cuántas estrellas tiene la bandera de Cuba? A1 B2 C3 A A Correcto Vámonos con Alfredo y María Jueguen su casa con nosotros ¿Cuántas estrellas tiene la bandera de Estados Unidos? A30 B 50 B40 C50 La letra C 50 Y eso es Correcto 50 Marta y Luis Vámonos ¿Cuántas estrellas tiene la bandera de Chile? A3 B2 C1 La C La C Correcto Muy bien Próxima Seguimos Zulma y Eda ¿Cuál es la capital del Salvador? A San Vicente B San Salvador C San Miguel La letra B Letra B Correcto San Salvador Correcto María y Alfredo Vámonos ¿Cuál es la capital de Costa Rica? A San José B Heredia C Limón La letra B San José Letra A Y es correcto San José Vámonos con María y Luis ¿Cuál es la capital de Nicaragua? A Managua B Estelí C Granada La A Managua La A Managua Y eso es correcto Continuamos Zulma y Eda ¿Cómo se llama el actor que interpreta a Harry Potter en su saga de películas? A A Tom Holland B Daniel Radcliffe C Macaulay Colkin Tiempo La B La B Y eso es Correcto Continuamos María y Alfredo Vámonos ¿Qué famoso baloncelista protagonizó la primera película de Space Jam estrenada en 1996? A Carmelón B Shaquille O'Neal C Michael Jordan La letra C Michael Jordan Y eso es correcto Y eso es correcto Continuamos Marta y Luis ¿Qué actriz interpretó a la princesa Bella en la película Live Action de La Bella y la Bestia estrenada en el año 2017? A Hayley Steinfeld B Emma Waxon C Katherine Lanford Tiempo La C Incorrecto era la B Emma Waxon Continuamos Zulma y Eda ¿Cuál de las siguientes opciones no es el nombre de un libro de la Biblia? A Estras B Job Job C José La letra C Letra C Correcto Seguimos María y Alfredo ¿Cuál es el segundo libro de la Biblia? A Éxodo B Levítico C Salmos La letra C Salmos Incorrecto Es la A Éxodo Marta y Luis ¿A cuál de los siguientes personajes bíblicos se lo tragó un pez grande mientras trataba de huir a David B. Jonás C. Daniel? La B La B La B, Jonás Y eso es Correcto Seguimos Zulma y Eda ¿Cómo se llamó el fundador de Apple? A Steve Jobs B Will Jobs C Chris Jobs La letra A La letra A Letra A Letra A Eso es correcto Seguimos con María y Alfredo ¿Quiénes fundaron la empresa tecnológica Microsoft Corporation? A A Jan Kohn y Brian Acton B Bill Gates y Paul Allen C Alan Mox y Martin Eberhardt La letra B La letra B Letra B ¿Y eso es? Correcto Continuamos Marta y Luis Aparte de Walt Disney ¿Cuál era el nombre? ¿Cuál era el nombre de otro de los fundadores de Walt Disney Company? A Roy O. Disney B Peter M. Disney C Andrew F. Disney La A Ya dice que la A Y eso es Correcto Chicos y chicas Bienvenidos Y bienvenidas Yo los veo El miércoles Seguimos así Hasta ahora Zulma y Eda Tienen 5 puntos Alfredo y María Tienen 4 Y Marta y Luis Tienen 4 El premio está para cualquiera de ustedes Sigan así Nos vemos el miércoles El Sábelo Todo Por 12.222 Yo voy a una pausa Pero vengo rápido Este Puerto Rico gana Vengo ya Por ahí viene Los 20 lechones de los pierdas Venimos con más En Puerto Rico Lo ganan Para La Felicidad Tienen 4